Señoras y señores, con ustedes, ¡Culebro Mendoza! La primera vez que yo hablé con Sunshine fue en su casa. Y recuerdo siempre esa frase que este hombre bondadoso me dijo, o que no se me olvida, me dijo, no quiero bolsas plásticas, ¡Ja! Y me cejó la puesta. Pero parece que el hating del programa la iba bajando. Y necesitaba a alguien sabroso, como este de Moa que está aquí. Y me llamó, me llamó, le puse los hating, olvídate, olvídate en el cielo, yo era el patrón de los hating. Cada vez que yo no salía, las novelas le daban una catimba. Lo que yo no entiendo es cómo Sunshine ha durado tanto tiempo en la televisión, teniendo tanta escasez de sabrosura. Sunshine es la ausencia de la sabrosura. Es lo que se llama en latín el hombrunus tiesus. Sunshine, báilete un poquito ahí. ¿Ustedes han visto a Sunshine bailando? Hazte más o menos un ratito. Un poquito, un poquito. Mira eso. ¿Ah? ¿Ah? Les digo, estos traviesos, John Travolta al lado de él. La comay que está clavada en una silla se mueve más. Si te ve Topi Mameris, nunca te va a encontrar el joyo, ¿sabes? Es más, si Silvando y Florentino te ven, van a decir, oye, chamo, eres como un azopado que no ha encontrado su adoro. Yo lo que le digo a este canal, es que si Sunshine se ha durado tantos años con esa escasez de sabrosura, yo puedo durar décadas aquí. Yo exijo un culebre o jimis. Y te lo voy a Jesús en dos palabras. ¡Se ha capado! Pero, 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 Bistín, ¿por qué tú abres la boca? Para respirar mejor. Mira, yo quiero aprovechar este momento. ¿Nombre? ¡Ofuluebro Mendoza! ¡Cubre, cubre, cubre, everybody! ¡Cubre, cubre, cubre! ¡Cubre, cubre, cubre! ¡Cubre, cubre, cubre! ¡Cubre! ¡Cubre, cubre, cubre, cubre! ¡Cubre, cubre, 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 cubre! ¡Gracias!